Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te ves jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te ves jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen fin Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te ves jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas